...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. Comenzamos allá en 2003, 2004. Existía el laboratorio de medios en la universidad, donde básicamente era la participación de los alumnos de la carrera de comunicación social en las prácticas pre-profesionales, digamos, de radio, televisión, hasta que nos convocan por esos años para hacer a través de un convenio con Canal A. Dicen que es Purredón y Corrientes, es Purredón y Corrientes. El Colón en sí es una ciudad dentro de la ciudad. Estaba en Canal A, yo había hecho un ciclo en Canal A que se llamaba Grafonauta y llegó un momento que no lo podíamos producir más. Y tenía ganas de hacer algo sobre la radio. Entonces, el programa era Radionauta. Ese es el programa que iba a hacer. El canal no quería tener el programa, quería hacer algo conmigo y me propuso, me dijo, mira, hay una forma de producirlo que es con la Universidad de La Matanza. Llegué a la Universidad de La Matanza y me encontré con un edificio inmenso, con muchas instalaciones, muchas, ya en aquel momento eran mejores de lo que tenían algunos medios de comunicación que yo había frecuentado. y me encontré con alumnos, con estudiantes de la universidad y mucha voluntad de hacer y de aprender. Y se fue haciendo así el programa. Y bueno, en este camino después vinieron otros convenios y otros acuerdos para hacer producciones, por ejemplo con Canal Encuentro, con la TV Pública, que también fueron parte de este recorrido tan importante que hemos hecho desde la Universidad Nacional de La Matanza. Por eso nos sentimos muy orgullosos de haber sido, a lo mejor, una de las primeras universidades en participar de proyectos de esta envergadura. Azul, un ala. Un museo. Un nacer. Azul, un ala. Y no sé bien cómo explicarlo. Una luna. En cambio, si vos hacés un producto con los valores de la universidad, con los recursos de la universidad, con los temas de la universidad, con la mirada de la universidad, un producto de televisión llega de forma genuina y no contaminada o colonizada por la mirada de la televisión en general. Un… 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 Gracias por ver el video.